¿Qué volvimos? Estrenamos tercer bloque en la tertulia de Canal 10 Televisión. Estamos hoy en esta noche de jueves y nos ven en el estreno con Isabel Bello de Ciudadanos en Canarias, con Antolín Buenos Jorge de Coalición Canaria en el Cabildo y con la portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, Zayda González. Estábamos intentando cerrar Marruecos y al final hablamos de modelo económico de la isla de Tenerife, de modelo energético, etcétera, etcétera. La energía es súper importante para nuestra principal industria, lo que había venido siendo nuestra principal industria hasta hace dos años, el turismo. Bueno, vamos a ver al gerente de Azotel, Juan Pablo Santana, que valora positivamente los datos de ocupación turística durante esta Semana Santa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Los datos que ha arrojado la encuesta de previsión de Semana Santa han sido superados por los resultados que finalmente hemos obtenido en conjunto de las islas y concretamente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Han sido una buena Semana Santa, pero conviene contextualizarlo y reducirlo al periodo vacacional que se trata. Estamos hablando, en lo mejor de los casos, de siete días, una semana, en un contexto de un mes y además con un contexto internacional que nos invita al optimismo, porque seguimos teniendo las incertidumbres acerca de la duración de la guerra en Ucrania y los efectos económicos que esta puede producir, que está produciendo ya en todas las economías occidentales y también los efectos del incremento de los costes, suministros y demás. Por lo tanto, la valoración tiene que ser positiva, pero este periodo la ha superado y ahora lo que nos queda es mirar hacia adelante en el verano y esperar que esta tendencia de recuperación turística se mantenga, que es lo que todos deseamos y esperamos. Antolín, turismo. Buenas cifras, dicen los hoteleros, más de un 80% de ocupación durante esta Semana Santa. Esto va a ser un respiro, pero no la soluciona a la crisis de la que venimos. Va a ser un vasito de agua cuando uno necesita cinco litros. Yo, hasta que nada, me alegro de las cifras que los especialistas dan. Ahí no tengo nada que decir. Si ellos están contentos, pues yo también estoy contento. O sea, no tengo nada que decir. Yo lo que sí voy a transmitir es mi preocupación, no de ahora, sino de hace tiempo, que tengo con respecto al modelo económico de las islas y con respecto al peso que al turismo le hemos dado, dejando de lado otros sectores económicos que son necesarios y que además podemos eliminar esa dependencia de factores externos como hemos visto con el turismo. Antolín, es que claro, con todo lo que ha pasado en estos tiempos, ¿el turismo va a volver a ser el mismo que teníamos aquí? O sea, la inversión que hemos hecho, la gallinita de los huevos de oro, ¿sigue viva y poniendo huevos? Yo he dicho otro día en una declaración, en una entrevista que en dos años de crisis no hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada porque vemos que el modelo turístico está cambiando. No solo aquí, sino en todo el mundo. Va a cambiar más todavía. Las compañías aéreas ya han dicho que no han subido los precios hasta Santa Santa, pero ahora van a empezar a subir los precios. Y en nuestra temporada, en invierno, ya... No, ya lo van a empezar a subir porque no pueden aguantar más. Han estado quitando beneficios para mantener los precios. Ya han anunciado que van a subir los precios. Eso va a repercutir directamente en la posibilidad de mucha gente de viajar. Que además, posibilidades de mucha gente que ahora ha viajado con los ahorros que tenía de la pandemia, pero ya se los han gastado, no los hemos gastado, pero ahora viene una inflación y una pérdida de ingresos que se va a empezar a anotar más duramente a partir del segundo semestre del año, según dicen todos los especialistas económicos. Y no solo en nuestro país, que esto es una cuestión de conciencia global. La inflación está calopante. Nuestros principales países emisores, vamos al Reino Unido, vamos a Alemania, también está sufriendo gravemente la crisis. Ahí están empezando a cambiar la mentalidad y la movilidad de viajes por un tema económico y por un tema medioambiental. Y están empezando a mirar viajes de corto recorrido. Ahora tenemos puntualmente el escenario de la guerra con la tensión en la zona, que igual les invita a alejarse un poco. Pero cuando eso se calme, que se calme algún día, retomarán otra vez movimientos más cercanos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta dónde estamos. Estamos a dos horas, dos horas y media de avión del continente más cercano. Por lo tanto, eso nos obliga a reconsiderar las posibilidades futuras. El turismo de masa es un fenómeno que tuvo su vigencia y que habrá que cambiar. Pero es que, añadido al turismo, tenemos que ver el empresariado que se queda en el turismo. La crisis económica ha generado que en el sector industrial turístico haya entrado mucha empresa capital de riesgo. Que sabemos lo que significa eso. Empresas que vienen a invertir, a ganar mucho dinero y eso significa empleos precarios. No solo en el turismo, sino históricamente, lo hemos visto en la industria, lo hemos visto en otros sectores a nivel mundial, donde cuando entra el capital de riesgo, sabemos lo que son. Entonces, eso repercutirá también en el empleo. Hemos visto durante dos años que el turismo, con récord de turismo, la pobreza en Canarias ha seguido creciendo. Exacto, o sea, la riqueza estaba mal repartida, que se lo digan a los que eligen. Entonces, el empleo precario, los trabajadores que siguen necesitando ayuda para llegar a finales de mes y siguen yendo a comunidades sociales, siguen aumentando. Y el turismo, hemos tenido cifras récord, quitando el piso de la pandemia. Por lo tanto, creo que Canarias tiene que cambiar el modelo. Tenemos que recuperar, mantener el turismo, por supuesto. A lo mejor, ver si el modelo, tanto de masa o buscar un mix, con un turismo más selectivo o más demás, habrá que revisarlo. Pensar que los viajes también se van a encarecer bastante. Va a dificultar a muchas personas el poder desplazarse hasta aquí en avión. Y buscar otras formas de economía que además las conocemos y además éramos especialistas, nuestra gente, nuestros mayores, el campo, el sector primario, la agricultura, la galería, la pesca. Que además eso mantiene el paisaje y tenemos que apostar y tenemos que invertir. O sea, no puede ser que veamos bien invertir 10 millones de euros en un plan de turismo o en arreglar unas playas que está bien y nos parezca mal invertir 10 millones en ayudas a un sector primario. Pero, Antolín, tampoco vamos a ver. Yo estoy de acuerdo contigo de base. Pero mi familia vive de la agricultura y lo que no puede es fomentar una economía subsidiada. Porque el sector primario, desgraciadamente, en Canarias, sin ayudas, sin subvenciones, no puedes pretender un crecimiento del sector. Lo hemos hecho. Sí, ahora mismo. No, no, no. El sector primario lo hemos hecho subsidiario. El sector primario ha sido. El sector primario en Canarias siempre ha sido subsidiario, subsidiario no subsidiado y necesitado. No estoy de acuerdo. El sector primario. Tienes que estar de acuerdo porque hasta que... Antolín, por favor, que no vivíamos en una época pletórica antes de que llegara el turismo. El sector primario, precisamente. Desde Canarias se migraba a Venezuela y otros países porque aquí la gente se moría de hambre. Eso es otra cosa. Entonces fue... Eso es otra cosa. Escúchame, pero escúchame. Pero para, para un momento. O sea, fue con el turismo y la llegada del turismo cuando aquí se empezó a vivir una cierta riqueza que yo no digo que haya que abandonar el sector primario. Lo que ha pasado es que todo se centró en el turismo, se abandonó lo poco que había del sector primario. Encima, las instituciones como el Cabildo de Tenerife en su momento empezó a competir con el sector privado, que serías y demás. Y al final, bueno, pues esa institucionalización... Que serías, vinos, ¿se acuerdan de lo de los vinos? Exacto. Entonces, aquel osado que le daba por participar de manera privada en el sector ganadero, agrícola y demás, bueno, pues se encontraba con una superpotencia institucional pagada por el Cabildo y el dinero de todos que le hacía competencia. Entonces, bueno, pues ese es el planteamiento. O ocurre con los medios de comunicación. Exacto. Desgraciadamente es así. Exacto. ¿Cómo va a competir Canal 10 con la capacidad de difusión? Y le llegará a señal que tiene el auto. Si se tomaron, reconozco, seguramente tuvieron a lo mejor algunas acciones positivas y otras negativas. Ahora hay que corregirlas y habrá que seguir trabajando en el sector. Y yo lo que voy a hacer es lo siguiente. El sector primario puede ayudar a tener una parte de empleo, una parte de industrialización y una parte de ayuda totalmente de acuerdo. Pero la parte de industrialización y estarás de acuerdo conmigo. Y termino, termino. Y el tema del subsidio del sector primario, los que hemos conocido desde niño, yo no, profesionalmente no, pero sí he conocido, la gente del campo vivía muy humildemente, pero vivía sin ayuda. Cuando empezamos a monocultivizar el sector primario, primero con el tomate o tal, con el plátano y tal, fue cuando lo hicimos subsidiarios, subsidiarios, pero cuando había un sector primario multiproductor, la escuela Camor, era lo que era. Pero bueno, también en esa época de inmigración, también se migraba en Galicia, se migraba en Extremadura, se migraba en todo el mundo. Porque eran lugares, eminentemente, agrícolas, pesqueros y demás, y esa hambre generaba. Y yo te invito a que no hablas precisamente en el sur, pero también en el norte, es ahora idealizar, no, el campo, nuestros mayores, como vivían, todo bonito y tal. No, se pasaban muchas penurias. Y la gente, en general, te lo digo porque cualquier empresario o agricultor, tú lo puedes decir, no es tan fácil con el paro que hay encontrar personas. Es un trabajo muy duro, el trabajo del campo, con mucha penuria. El turismo, queramos o no, va a seguir siendo parte fundamental de nuestro futuro. Y si queremos, gracias a las nuevas tecnologías, abrir un sector nuevo, que antes no era viable por las distancias y ahora ya está salvado con las nuevas tecnologías, es la industria del conocimiento, las nuevas tecnologías y demás. Por ejemplo, industrias audiovisuales. No, 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 cosas que antes eran, es materia que no se exporta en un barco, sino que se exporta por internet, o que es simplemente innovación, Por los pedazos de carlos que tenemos ahí en el barco. Ahora, burocráticamente, burocráticamente, Canarias se ha dotado de una burocracia que hace prácticamente imposible a cualquier empresa instalarse en nuestro territorio. Si además, las que se instalaron, las que se instalaron en la zona sec, bueno, pues, que generaban unos beneficios, que generaban unos puestos de trabajo, ahora llega el gobierno de España y dice, no, es que si las mercancías no pasan y físicamente llegan al puerto de Tenerife, bueno, pues, resulta que van a tener que pagar atrasado las cuatro anualidades del dinero que se ahorraron por estar en la zona sec. Sí, hay muchas correcciones legales que hacer. Mire, por ejemplo, en el sector primario, que tanto te importa como a todos, hay una cuestión legal importantísima que cualquier agricultor te dice, y es, muy bien, nos han dado el chocolate del loro con la norma que prohíbe vender a pérdidas o comprar a pérdidas. Eso es solo para el productor local, para que el que importa papas no tiene esa limitación, con lo cual al final colocas al agricultor. Y el que va a comprar, quiero decir, las grandes superficies. Entonces, la defensa no es, no, tenemos que volver al sector primario, los mayores de una forma irídica. Las grandes superficies, las grandes cadenas pueden comprar fuera porque va a ser más barato. Y a pérdidas, ¿no? Claro, o sea, pueden comprar fuera a pérdidas también. ¿Qué pasa con el local? Yo soy el sector ganadero, agrícola y demás. Pero luego tú, acogotas a los que tienes aquí, permites que entre productos de fuera a unos precios y con unas calidades bastante menores que hace que, bueno, pues el producto en origen sea mucho más barato del que sale un productor de aquí. Si tú, encima, no potencia que el producto que se hace aquí se consuma aquí o se exporte de manera que le salga rentable porque realmente... Pues la única forma es subsidiarla. Al final acabas subsidiándolo. O bajamos el precio o bajamos el precio y subimos los salarios, ¿no? Sí, sí, los telespectadores entienden lo que significa y es, se prohíbe comprar a un agricultor por debajo del precio del coste de producción. Sí, y al agricultor se le prohíbe vender por debajo de lo que a él le cuesta. No, no, no se le prohíbe vender. Es la compra. Entonces, ¿qué ocurre? Que muy bien, yo sé que no me pueden pagar por debajo del precio de coste. Pero si el que importa sí puede hacerlo, ¿quién me va a comprar a mí? Si yo vendo un kilo de papas a 50 céntimos, que es el coste, por ejemplo, y me entran siete toneladas de papas israelí a 10 céntimos. ¿Qué hacen las grandes superficies? Compran 25 y dejan el producto de lo que se reduce el mercado a los mercadillos del agricultor y poco más. Hay que revisar muchas cosas. Cuando hablamos de subsidios, de subsidiarios... Son cosas elementales. Yo cuando lo estoy entrando en esos detalles en micro. Estoy hablando en un tema de concepto. De lo que habrá que entrar en todo eso porque cuando hablamos de subsidiar el sector primario, eso que se está haciendo de ayudar a traer las papas de fuera o los productos de fuera a un precio menor, estamos subsidiando también esa importación. Yo creo que es un cambio de modelo. Yo cuando hablo de cambio de modelo, hablo de revisar lo que estamos haciendo. Cuando hablo de sector primario, el sector primario puede ayudar a que la producción local parte, parte, no podemos producir todo, pero una parte pueda ir, por ejemplo, al sector turismo. Puede ir a una pequeña industria de la población. Simplemente sin millón. Y es lo que tienes que hacer. Estaba haciendo una foto de la realidad. No es que a mí me guste esa realidad. Y en general... Lo que pasa es que esa industria alimentaria la hemos perdido. Claro, no, la hemos perdido. Y mandamos el atún fuera, el atún rojo, lo cogemos aquí, lo mandamos para que no lo envasen y luego traemos la plata. Pero ellos te dicen a mí me encantaría suministrarme de producción local, pero no me garantiza su micro continuado. Igual que muchas personas están cómodas con las ayuditas y viven cómodas con las ayuditas, que es una minoría porque la mayor parte de la gente creo que queremos trabajar y ser independientes. Las personas del campo o de la mar no quieren que le den ayuda. Quieren que le ayuden a dejar trabajar. Y ahí entran muchas cosas. Entran el tema también de autorizaciones burocráticas con temas para poder trabajar el campo. El tema de el tema laboral, el tema de distribución, el tema, como dices tú, el tema de los precios. Entran muchas cosas. El tema de la competencia es el leal. Son muchos factores que hemos dejado de lado. Cuando hablamos, centrarnos en un tema puntual ahora, creo que no. hay que cambiar el modelo. Hablamos de lo bonito. Hablamos de lo bonito. Lo que tú dices, es decir, no hemos aprendido nada. Aprendimos que del COVID todo el mundo hablaba del cambio de modelo. En estos dos años donde se ha estado hablando del cambio de modelo, me gustaría a mí cuántos papeles se han movido en el gobierno de Canarias para cambiar el cambio de modelo. Cero. Guardas de prensa han dado un montón. Todas, todas. Hablando de lo divino y de lo bonito que es el mundo limpio, libre, pero no han dicho nada. Y ahora lo único que estamos esperando es que el turismo venga otra vez a salvarnos del agujero. Y el turismo, yo creo que este agujero es tan profundo que nos va a ayudar a llegar cerquita de la salida. Nos va a ser un paro de escalones. Yo creo que no es suficiente. Yo creo que no sea así. Mira, el sector primario conozco de cerca realmente lo que demanda es que vía legislativa se genere un ecosistema en el que sea rentable. Claro. En que sea rentable la actividad. Por supuesto. Porque ahora mismo no lo es. Ahora mismo el sector del plátano, por ejemplo, si no es con las ayudas, exacto. Pues las deja secar. Nadie trabaja para perder dinero. No se acuerdan del escándalo de los plátanos que se tiraron. Pues todos los agricultores preferirían no tener que pedir una ayuda sino que fuera rentable. Exacto. Pero el contexto legislativo lo impide. Y no hay una parte de realidad y es la lejanía en la que estamos en la que la exportación si no tiene ayuda pues también dificulta muchísimo. Pero demos ayuda a la exportación a lo que tenemos que traer para complementar lo nuestro. No demos ayuda a la exportación para competir contra lo nuestro. Que es lo que estamos haciendo. Exacto. Cuando tenemos las papas de fuera a 0.35 o 0.50 o 0.60 estamos obligando al agricultor aquí a vender a ese precio. Entonces al final no las produce porque tiene que vender por debajo de ese precio. No puede competir. Pero para eso nosotros Canarias tiene lo que se denomina la YEN. Que es cuando tú te traes producto de fuera pero espera que te traes producto de fuera y tenemos el posee y también. Pero ¿qué es lo que pasa con el AYEN? Que hay cosas o sea hay que revisar ese listado porque a un empresario el AYEN es un impuesto sobre productos que tú te traes de fuera que teóricamente grava a ese producto de fuera. Pero es que hay cosas tan locas como que si tú traes madera ni que nosotros tuviéramos aquí plantas madereras para poder fabricar pues la madera que te traes de fuera también te cobran un impuesto por lo tanto o sea hay un sobrecoste para gente que quiere realizar actividades en Canarias o desde Canarias que bueno pues toda esa materia hay que revisarla porque al final oye tú haces normas que si al final no se pueden aplicar aparte de que bueno también estamos influidos por todos los tratados de la Unión Europea y que con el tema del plátano pues tenemos un problemón porque tenemos el plátano en unos costes por eso son subvencionados mientras que hay convenios con Sudamérica con el banano no o Sudamérica no incluso incluso con Marruecos con Marruecos pues otra mira otra diferencia por ejemplo las exigencias en la aplicación de fitosanitarios aquí luego el producto que viene de fuera no se le exige que se te explique lo mismo pero al final pero va a pasar ahora con el cereal va a venir transgénico de Sudamérica ah pues habrá que cambiar la normativa europea directamente porque si no estamos europeas pero también tenemos una cosa y tenemos una a esa ventaja y a ese prejuicio en este caso de esa ventaja también el reconocimiento de regiones ultraperiféricas que en otras regiones ultraperiféricas europeas se rijo y se defiende tenemos que también reclamarlo y eso es el gobierno de España quien a fecha de hoy tiene que defenderlo en Europa claro cuando uno va y escucha y ve como Portugal defiende a sus territorios periféricos o Francia y España no defiende sino pues volvemos al tema de Marruecos ¿sabes quién ayudó a Canarias? ¿Gabriel Mazo? Gabriel Mazo es un defensor a ultranza del plátano y Fernando Radijo y a Niorama y bueno pero a nivel europeo quien ha estado dando el correo ha sido Gabriel Mazo ¿sabes quién fue el Estado gracias al que se pudo mover y conseguirlo? Francia fue quien ayudó a Canarias España se puso el gobierno de España se puso de lado y votaron en contra los políticos del PSOE Canario votaron en contra del plátano Canario y gracias al apoyo de Francia se consiguió al final sacar para adelante más luego algunos políticos de España algunos políticos no te lo digo con nombre y apellido Gabriel Mazo porque yo entiendo que Coalición Canarias siempre intenta tirar para el suyo pero en el Parlamento Europeo quien se ha estado partiendo lo 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 la boca realmente por apoyar el sector agrícola platanera y demás Gabriel Mazo también ha estado el grupo al que pertenece al que estamos colaborando en Europa pues también ha apoyado la defensa del plátano Canario no teníamos presencia directa pero teníamos indirecta por el grupo porque si van junto con el PNV es como más complicado también ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? a mí no me importa que el PNV defiende el plátano Canario no, pero si el PNV va y estando ahí defiende el plátano Canario pues bien va de la mano de un partido pero el PP por suerte no solo tiene la representación sino que además tiene la persona que representa con todo el conocimiento y sus causas de poder apoyarlo pero que por desgracia Gabriel Mazo solo no hubiese podido sacarlo adelante me quedan cinco minutitos nada más y estábamos hablando de plátanos vamos a pelarlo y a lanzar unas cáscaras por ahí en nuestras cestas de frutas tropicales también aguacates de oro así que tienen la cestita la cestita ya por ahí venga Isabel si empiezo pues mira un poco en blanco estoy la verdad plátano obviamente o otra vez se va a la Moncloa en este caso con el tema de Marruecos es decir y sobre todo por otra vez el oscurantismo en este tema al presidente del Falcon estamos sí sí y el aguacate de oro no sé pidió el comodín del público no sé una rondita porque la verdad es que hoy está complicado seguro que hay muy buenas noticias exacto sí no pero lo que escasea escasea hoy me cuesta sí venga vamos a Tolina entonces vamos que da una cáscara de plátano a quien se va con él yo como un índice público para el plátano no te voy a ayudar voy a usar la misma que tú lo que pasa yo voy a entrar en la Canaria yo voy a se lo voy a dar al gobierno bueno gobierno de España al presidente del gobierno de España bien repartidito y a su ministro de exteriores que también es su misión con la actuación que han tenido con Marruecos y sobre todo con el desprecio al pueblo saharauri y el desprecio que están demostrando la falta de respeto que están demostrando hacia Canarias yo iba a decir una burrada que a lo mejor no es tan burrada Antolín recordemos que fue lo que pasó con los ciudadanos del Sahara eran ciudadanos españoles ciudadanos y ciudadanas españoles con documento nacional de identidad y ahí se quedaron botados y siguen siendo muchos de ellos hoy en día españoles y ellos le dijeron hasta el último día que no se preocuparan que no hubiera de problemas y mira pregúntale hoy en día si han tenido y siguen teniendo problemas entonces por eso no me ten miedo pero si es que tampoco podemos vivir de espalda la realidad y si es que están precavidos yo creo que Canarias corre un grave riesgo si no nosotros solamente las generaciones que vienen detrás corren un grave riesgo con las pretensiones es tiempo de estar expectantes no alarmados efectivamente y sobre todo ir cerrando a nivel internacional acuerdos que de alguna forma blinden la soberanía de cada uno de los territorios porque si no mañana te puedes ver solo y hoy día solo en este mundo globalizado estás perdido estás perdido porque te van a dar por todos lados entonces reitero Pedro Sánchez con su ministro que la verdad que el hombre parecía que venía con buena intención a mí parecía alguien bien preparado no dudo que sea bien preparado pero en este caso ha demostrado que la verdad que ha quedado con mala leche ha hecho lo que ha podido bueno yo lo voy a decir bueno será que uno es de fuera es fácil hablar de fuera y por supuesto se lo hago llegar sin que viaje la manía de plátanos para España y se quede en Canarias a Emilio Torres que esa sumisión que ha tenido está perjudicando gravemente a la tranquilidad inicialmente de los canarios y espero que en el futuro se quede solo en la tranquilidad ¿se lo das a Román también? bueno a Román me lo voy a guardar voy a esperar a ver si Román realmente alguna vez hace lo que dice que es y realmente actúa como lo que dice que es que es un defensor de Canarias y si esto va más toma las decisiones que cualquier canario espera de sus dirigentes Antolín y tu aguacate de oro ¿a quién reconoces esta semana? comparto con Isabel y yo no te voy a dar el comité público pero sí voy a darle un aguacate mira se voy a dar a la ciudadanía en general y a la ciudadanía en general porque ante la la falta de previsión cobardía también cobardía de nuestros dirigentes a la hora de de planificar la transición que ya hemos dos años y pico en una situación donde muchísima gente muchísima gente está muy afectada psicológicamente hay gente que eran los miedos yo hablo con personas que nunca se hubiese ocurrido y tienen unos miedos gente que yo decía como esta persona voy al fin del mundo pero con miedos hoy en día no sé si reales o infundados pero es por toda esta desinformación con toda la intoxicación a la que nos sometemos la medida esta involuntariamente la mayoría que además se podía haber ido preparando a la sociedad de otra manera informativa y al final se han quitado del medio esto lo dejo en manos de las empresas privadas de la ciudadanía que se la pongan a quien quiera a quien no quiera un dirigente está para eso para dirigir está para conducir está para planificar está para dar tranquilidad no para dejar en manos de la ciudadanía una responsabilidad tan grande porque hay que ser consciente que la responsabilidad es grande porque yo no sé si si yo no poniéndome la mascarilla que tengo mi derecho a no ponérmela con alguien enfrente que tenga un miedo enorme le estoy perjudicando o no ya no le están perjudicando o sea lo estamos viviendo ahora tú estás en un sitio exterior con los trabajadores ese es un temita que se nos quedaba venga que vamos un minuto vamos con tu sexta esa idea tenemos lo de las mascarillas se nos quedaba fuera que bueno por fin ya hoy con excepciones ya la mascarilla está fuera en los interiores vi el dato Isabel y vaya pasta hemos dejado los españoles y las españolas en mascarillas a ver si algún día se investigan todos 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 los contratos desde el estado hasta el último ayuntamiento exacto exacto auditoría genérica porque ya perdona y así ya te dejo a ti con tu cesta de la fruta y ese me ocurrió un aborto pues venga dale y en la misma línea de Antolín yo se lo quiero dar a todos los niños en particular de la cosa no pues te la dejo venga compartida 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 quiero celebrar lo bien que se han portado durante la pandemia todo lo que se han sacrificado y celebrar que por fin pues se pueden sonreír unos a otros exacto y verse las caras y se reconoce todavía muchos niños en el colegio llevan a la mascarilla hoy mi hijo me decía no mamá la mascarilla y yo no me la quito no hace falta no hace falta y él la mascarilla la mascarilla venga Saida pues vamos con a modo que tengo a Guilla y Ernest haciéndome señales chungas mi cascara de plátano va para la consejería de educación que ha metido la pata temita para la semana que viene la pata pero a lo grande las becas con una negligencia muy importante en la tramitación de las becas que tramita el gobierno de Canarias o sea las gestiona para que el ministerio las pague tanto las de educación normal para el transporte educación como las becas para los alumnos con necesidades especiales un error en su gestión ha hecho que el ministerio no recibiera las solicitudes de subsanación presentadas y ha hecho que muchísimas familias en Canarias se hayan quedado con la beca denegada lo que les ha provocado un gravísimo problema porque tienen deudas con los gabinetes que asisten a sus hijos dándoles terapia deuda ya y bueno pues el gobierno de Canarias dice que lo está intentando solucionar pero sin darle ningún tipo de certeza esa es mi cáscara de plátano y por contra mi aguacate de oro va para esos padres que viendo que habían presentado toda su documentación que bueno pues se personaron en las dependencias de la consejería de educación se dieron cuenta los que eran claro por cercanía empezaron a verse padres diciendo ay tenemos el mismo problema tenemos no es mi caso solo nosotros hemos presentado claro o sea no es conmigo sino que aquí hay un montón de padres afectados más los que no se sabe que están afectados ni lo saben que están afectados y bueno decidieron unirse a hacer un frente común en favor de sus hijos y ahí están luchando y se han hecho eco en muchas instituciones y con muchos partidos políticos para que se solucionen y la única manera de solucionarlo es oiga la consejería de educación sabe con nombres apellidos y DNI quienes van a resultar favorecidos o sea quienes tienen el derecho de esa beca adelante leje usted el dinero que usted es el que ha cometido ese error y luego cuando reciban del ministerio el dinero ya se lo devolverán porque si no cuál es la alternativa y me matan la alternativa la alternativa es que las familias van a tener que llevar a la a la judicatura todo esto para pedir una indemnización al gobierno de Canarias eso ya es un veremos porque objetivamente la documentación eso no le soluciona nada ni le soluciona nada ni tienen dinero económicamente como para meterse en eso pero lo peor de todo es que el ministerio por el error del gobierno de Canarias no puede autorizar unas becas que no les ha llegado pues tantos delazos en tantos sitios para muchas cosas ya saben dónde se puede hacer una cuestión digital ahí ¿no? no, no, digital eso se puede solucionar por eso digo en una subvención nominativa y punto pelota cada una de esas familias y luego cuando las familias que ellos dicen que van a que el gobierno de Canarias dice que van a recibir ese dinero seguro pues oiga cuando la reciban nosotros le devolvemos el dinero a usted que es lo que piden los padres pero adenántenos el dinero porque nosotros tenemos una deuda que nos dice que nuestros hijos ya no pueden recibir más deuda estás acogotando el crecimiento académico y personal de todos esos menores de que van eso es importante porque va a haber perjuicio irreparable pero esto que es la consejería de educación que es la que tiene que velar pero lo de la consejería de educación es para hacer un programa aparte se nos va un poquito la cinta sí, sí, sí bueno y eso se los dice un hijo de maestra sí, bueno pero que los maestros son afectados por eso te digo que podríamos hablar en el mundo de los maestros habrá de todo también como en toda la viña del señor pero oiga pero sí que es un mundo que conocemos bien ¿verdad? y las direcciones territoriales y bueno si podríamos hablar mucho iba a decir una palabra que menos mal que no la digo porque me mandan un burrofax bueno muchas gracias a los tres espero verlos muy pronto aquí en Canal 10 Televisión son ustedes gente del 10 para mí y mejor dicho son ustedes gente LT que bueno eso LT que eso mola más nuestro programa lo dicho que nos vemos muy pronto tanto como la semana que viene si los burrofaxes y mi editor me lo permite chao